Recientemente el nascopresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que independientemente de quien obtenga el triunfo en las próximas elecciones presidenciales, aunque sea de oposición en referencia a Xochitl Galvez, reconocerá el resultado, pero con su ya conocido humor de niño de kinder, llamó a recordar la canción de Chava Flores, ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicanas? Dijo que el pueblo es quien decide quién debe ser presidente y se tiene que obedecer porque esa es la democracia. Si algo nos ha dejado claro el hijo de Macuspana, que si algo no tiene es palabra y que miente descaradamente, como cuando dijo que lo dieran por muerto políticamente hablando durante su paso por el gobierno del entonces Distrito Federal para luego competir por la presidencia, y en su obsesión por ser presidente y no reconocer su derrota fue que hizo aquella ridícula parodia en la que se autodeclaró presidente legítimo de México. Se colocó una banda presidencial en el pecho, hizo una ceremonia de toma de posesión y también nombró un gabinete. O sea, le hizo a la mamada bien y bonito. Luego, seis años más tarde, en el 2012, volvió a ser candidato pasando por encima del propio Marcelo Ebrard, que era quien realmente le correspondía, pues así se había previamente acordado y negociado, pero López Obrador se desdijo y no cumplió ese acuerdo para imponerse de nuevo como candidato presidencial. Y desde entonces ha estado presente en la vida política del país como un dolor de muelas. O como cuando dijo durante su campaña que de llegar a la presidencia, primero que seguiría viviendo en su casa, y luego que rentaría un departamento cerca de Palacio Nacional. Y tiempo después, durante una entrevista ya como remedo de presidente, dijo que desde 2006 había considerado vivir en Palacio. Luego, cuando prometió firmemente a los empresarios, ya siendo presidente electo en el 2018, que no iba a clausurar la magna obra del aeropuerto de Texcoco y que continuaría su construcción. O cuando dijo que respetaría las instituciones y su autonomía. De tal manera que así como el viejo guango no respeta la constitución ni las leyes que de ella emanan, tal y como lo dijo en su ya legendaria frase para la posteridad, a mí no me vengan con que la ley es la ley, así igual no va a cumplir con retirarse de la política y del poder al concluir su cargo como presidente de la república, el último día de septiembre de 2024. Por lo mismo, tampoco va a respetar los resultados de la elección de junio si no le son favorables a su partido. Eso está más que claro. Así que le creas su ching. Sin duda lo que jamás contempló este jumento es que la sociedad civil ha tenido un rol fundamental en contrarrestar el acoso sistemático hacia las instituciones y en particular a las que organizan las elecciones en México. Las manifestaciones sociales masivas han influido fuertemente en las decisiones del Congreso, la oposición y la Suprema Corte. Lo interesante de esto y que marca la diferencia es el rol activo que la sociedad civil ha desempeñado para hacer frente al intento de autoritarismo y abuso del viejo guango y sus lacayos alameros. Morena cuenta con mayoría en el Congreso para realizar las reformas legales que quiera. Además, tiene suficiente poder de negociación y coacción para forzar a algunos miembros de los partidos de oposición a que aprueben reformas constitucionales, como ya lo ha hecho en otras materias. Sin embargo, las manifestaciones masivas que se han realizado en prácticamente todas las ciudades del país defendiendo al INE y a la Suprema Corte han fortalecido a la oposición y han impedido que se reforme la Constitución como se pretendía. Estas han sido, sin duda, las manifestaciones más grandes de los últimos años y fueron organizadas por la ciudadanía sin que los partidos políticos tuvieran ningún papel directivo o protagónico. Justo como la que viene este fin de semana en defensa de la democracia y respeto a los resultados del próximo 2 de junio. Ojo, no es una marcha en apoyo a Xochitl Galvez, que quede bien claro. Eviten llevar pancartas o mensajes alusivos a la candidata, ya que Morena con sus marrullerías puede tomarlo como argumento para atacarla y descarrilar su candidatura. La marcha del domingo es contra una elección de Estado. México está en riesgo de vivir una dictadura. Por lo tanto, la democracia no se toca. Es así que la participación ciudadana no puede ser tomada ni como un hecho aislado cuyo alcance se limite a periodos electorales, ni tampoco debe ser relacionada únicamente con el quehacer político. El comprender el concepto desde una esfera mucho más amplia que abarque las acciones sociales, colectivas y políticas, potencia el accionar ciudadano para la incidencia sobre el correcto funcionamiento de la sociedad y el gobierno. El rol activo y creciente de los ciudadanos dentro de las decisiones políticas debe ser aprovechado como promotor de una mayor participación ciudadana que trascienda más allá de la relación elector-votante y coloque al ciudadano como actor protagónico para la ejecución, fiscalización y evaluación de las políticas públicas que velen por los intereses del país. El remedio de presidente sabe que tiene a un gran número de resentidos sociales que, lejos de criticar los abusos y mentiras de este personaje, les da gusto y satisfacción con tal de saciar sus frustraciones, complejos y su sed de venganza social. Por eso, todo le creen. A esos resentidos no les interesa tener un gobierno eficaz y honesto. Su verdadero interés es que nos ponga en la madre a quienes no compartimos esa mediocridad. Por todo ello, no es de extrañarse que López Obrador para la elección de junio no cumpla eso que ha dicho y ha reiterado que, terminando mi gobierno, me voy a ir a la chingada. Y no, él no se va a ir, nosotros lo vamos a mandar. El viejo huango no cumple lo que dice y hace exactamente todo lo contrario. Por donde se le vea, no cumple lo que dice y al día siguiente se puede desdecir de lo del día anterior, la semana pasada o en años atrás. Ahí está todo un registro de videos y testimonios de entrevistas y declaraciones que lo retratan de cuerpo entero en ese sentido. No sería nada extraño si cualquier día sale con que siempre sí, porque la gente así me lo ha pedido y el pueblo manda, ahora me quedo. Solo que, como ha sido más que evidente a lo largo de todo lo que va del gobierno de López Obrador, el pueblo es él. Está desesperado, porque si no se cumple su plan de tener poder absoluto para cumplir sus acuerdos con el crimen organizado, en el mejor de los casos acabará prófugo en Cuba, si no en la cárcel y en el peor, sus amiguitos lo pondrán a tragar lombrices. Nos vemos el domingo 10 de la mañana, directo en El Zócalo. La democracia no se toca. Vamos a emparejarle el ojo al comandante Tutupiche. ¡Gracias!